Comolga, familia en España Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo todo lo mejor de esta semana aquí en su programa W en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayu Yaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Ay, mis buenos panas mayulleros, como se los explico. Finalmente WrestleMania está aquí. Dos noches repletas de acción. La vitrina de los inmortales y por duplicado. No, 10 y 11 de abril a las 8 horas del Este 5 Pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Báilame ese trompo en la uña. Y camino a la vitrina de los inmortales, todo el mundo está encendido en WWE. Por ejemplo, en el pasado episodio de la marca azul SmackDown, el ganador de la batalla real 2021. La superestrella categoría R, Edge, estaba al lado del ring para ver un combate entre el líder del movimiento del C, Daniel Bryan, y el primo desquiciado del campeón universal, Jey Uso. Y hablando del campeón universal, el jefe tribal, Roman Reigns, tenía especial atención muy de cerca sobre este combate. Totalmente desbaratado tienen a Jey Uso en este momento. Cuidado con la última, cuidado, a la cabeza. El remate, el remate a la cabeza y lo hizo. Esa la lona Jey. Lo vi venir, lo vi venir. Daniel Bryan dando cátedra. Aunque me duela decirlo, tengo que reconocerlo. Está en una situación archipelgrosa. A punto de ser borrado del mapa, Jey Uso. Y utilizando, ahora viene al ataque con la cadena. Bryan. Oh, Dios. Oh, Dios, Jey. Oh, Dios, Jey. Jey. Un Bryan totalmente diferente a lo que él nos tiene acostumbrados a ver y está atacando salvajemente con la cadena. Mucho más agresivo, bien que lo acotaste. Mucho más desenfadado. Mucho más claro con lo que tiene que hacer para llegar al lugar correcto. Y viene buscando ya la victoria. Y viene con el candado del C. A punto de rendirse. Jey Uso. En la mitad del rey. Se le está haciendo tarde. El primo de lo que viene. Y se rinde. Se rinde, Jey Uso. Qué raro que no dijiste cómo se rindió Roman Reigns. Al igual que se rindió Roman Reigns. Gracias por recordármelo. Para que te doy ideas. No, no, no. ¿Por qué ha hecho? La máquina sobre Edge en la propia silla donde estaba. Fugiendo como un comentarista. Y lo estrella a la superestrella. Categoría de cara contra el poste. Y aquí rápido en DeBriant. Demostrando a Edge al mundo entero. Incluyendo también al campeón universal. En este momento que viene con todo para recibir. Y para esa lucha de amenaza triple. ¿Qué sentido tiene lo que está haciendo en este momento Daniel Bryan? ¿Tiene alguna explicación lógica? Claro que sí. ¿Cuál? 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 La ventaja psicológica y limpia que va a traer esa lucha de amenaza triple. Estamos hablando del oportunista máximo. Estamos hablando de Roman Reigns. Los hombres que se pueden unir para sacarlo del camino. El campeón. El llamado cabeza de la mesa se rindió ante Daniel Bryan. Y aquí acaba de millar Bryan. A la superestrella Categoría de Aere. Mira, mira dónde va, mira dónde va. Va rampa arriba Bryan y le tiran la silla encima. Qué cobarde Roman Reigns y falla con el lazo. Escurridizo, velo, superrodillazo. A toda máquina para Roman Reigns que viene rampa abajo. Que se saque todo lo que quiere del sistema. Que se lo saque. Buscando el castigo favorito para hacer rendir al aparente. No, 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 no. Le voy a asegurar el rostro. Abriéndole las fosas nasales a Roman y ahí viene el candado del C. Se va a rendir una vez más aunque no sea oficialmente Roman Reigns. Se ha convertido absolutamente en un animal Daniel Bryan, cabrera. En eso van convertiendo a Daniel Bryan con tanta injusticia y tantas cosas que le quieren hacer evitando que llegue esa lucha por el Campeonato Universal en ese medio. Definitivamente estoy en desacuerdo contigo para no variar. Estuvo su oportunidad y la perdió. Es inmiscullo en esta oportunidad y se van a unir los otros dos. Se van a unir. Se desvaneció, se desvaneció. Se van a unir. Borraron el mapa Roman Reigns. Aquí vienen los dirigentes de WWE a tratar de separarlos. Se van a unir, se van a unir Edge y Roman Reigns a los dos segundos de que comience la triple amenaza y lo van a desbaratar. Miren, miren esa escena. Aquí podríamos bien estar viendo al nuevo Campeón Universal luego de esa lucha de amenaza triple. Pero en WrestleMania el único que queda en pie es Daniel Bryan. Si su victoria de WrestleMania 30 fue apodiosa y casi lo vuelve a ser, el WrestleMania 37 será el fin del mundo. Bueno, prepárate ahí. Que absolutamente estar listo. Ojo visor. Esto puede pasar a WrestleMania, familia. Mata el Mata el Mata el Mata el Mata el ¡Atención, WWE Universe! ¡Atención, WWE Universe! Este es un anuncio oficial del negocio del dolor. Hemos entrado en la era del Todopoderoso. Aquí se inicia la era del hombre todopoderoso. Después de 16 años de dedicación y estragos, el C.H.O. del Herbis y finalmente tuvo la oportunidad de lograr el campeonato de WWE. Y lo hice. El reinado del Todopoderoso ha comenzado. A mí no fue dado nada. Yo tuve que pelear por este campeonato de WWE. En estos momentos, estamos en la era del Todopoderoso. ¡16 años! Yo sé algo de eso. Yo tuve una trayectoria de 17 años. Camiones muy similares. Solo hay una diferencia. Yo superé a otros 30 hombres. Gané la batalla real. Fui al evento central de WrestleMania y vencí a Brock Lesnar en 5 minutos. Tú hiciste un trato. Bobby Lashley ataca al campeón de WWE. Se está haciendo efectivo, el contrato de Money in the Bank. McIntyre ya había sobrevivido a la cámara de la eliminación y una emboscada de Lashley. WrestleMania, Doom McIntyre contra Lashley. Este va a ser un choque tremendo sospechado por la historia, pero al final te voy a castigar por todo el estadio, Raymond James. ¡Un momento! Claymore para el campeón de WWE. Eso fue solo una pequeña muestra, Bobby. Una pequeña muestra. ¿Quieren ustedes una oportunidad? Cualquiera de ustedes que elimine a Drew McIntyre antes de WrestleMania, yo les daré una oportunidad. Alguien que dé el paso al frente y lo elimine. Drew McIntyre ha desbaratado a todos los que se han atravesado. Todos trataron y todos recibieron patadas en el trasero cortesía de Drew McIntyre. El enviar a gente para hacerme daño me probó una cosa. Lashley le teme a Drew McIntyre. ¡Oh, McIntyre! ¡Y Lashley se está castigando! Ahora no hay nadie que pueda detener a Lashley o a McIntyre. McIntyre enfrascado con el Todopoderoso. ¡Oh, Dios mío! ¡El Rey Corbin! ¡Es SmackDown! Y el Rey Corbin ataca brutalmente a Drew McIntyre. El Rey Corbin venía de aceptar la fuerza de Bobby Lashley. ¡Oh, seis pies bajo tierra! ¡Y el Lashley! ¡Lashley! ¡El Candado del Lord! ¡Más castigo, más dolor para Drew McIntyre! ¡Cortesía del Todopoderoso! ¡Se te acabó el tiempo, Drew! ¡Ahora vivimos en la era del Todopoderoso! ¡Mis buenos panas mayulleros! Hace un par de semanas en Raw, el Todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, hizo una oferta abierta para cualquier superestrella que pudiera sacarle del camino a su retador Drew McIntyre para que el guerrero escocés no llegue a WrestleMania. ¡Wow! Tremendo tiro al blanco para Drew McIntyre, ¿no creen? Pero aparentemente fue el Rey Corbin, el Rey de nuestro universo de WWE, quien aceptó la oferta y en el pasado episodio de Rosen retó directamente contra Drew McIntyre. Y la pregunta era entonces, ¿podrá el Rey Corbin sacar de su camino a WrestleMania al indómito Drew McIntyre? ¡Vamos a verlo! Cuidado con la DDT, futurista. ¡No lo sabe perfectamente! El Rey Corbin remete los estrellos de espaldas contra el esquina, pero ahí resuelve el asunto momentáneamente con un codazo en la cabeza del Real Reino. ¡Brutal! ¡Uno, dos, y no fue suficiente el esfuerzo de la cuenta en dos y medio! ¡Tremenda contra la una callejera! ¡Qué clase de impacto! McIntyre está en problemas, amigos. Y de paso nos está regalando tremenda lucha. Y ella está diciendo, oye, ¿no quieres ir a WrestleMania? ¡Vamos! ¡Claro, destruyelo! ¡Esa es la idea! ¡Eso es lo que tiene que hacer! ¡Oh, el beso de Glasgow! ¡Las piernas se gelatina en el récord que fue allá! ¡Oh, ahora sí! DDT, futurista, creo que va a ser todo para récord. Encima, lo enganche. ¡Uno, dos, y no por poquito! ¿Qué dice el futuro para el campeonato de WWE de Bobby Lashley en WrestleMania? ¿Qué dice el futuro? ¡Wow! ¿Te imaginas? Quizá, quizá, aquí ya haya recibido suficiente récord. No sé, está difícil la situación para Drew McIntyre. Bueno, así como le cambiaron la fotografía a Roman Reigns porque se metió Daniel Bryan. ¡Eh! No lo dejó despegar el récord, ¿cuán alto es? Va a castigarlo. Lo frena. ¡Derechazo a la cara para Drew! Cuidado, que está allá arriba, es peligrosísimo. Con la altura de esos hombres, un superplex. Mira, todo tiene que ver con llegar a WrestleMania para retar al campeón del WWE. Bobby Lashley derecha la cabeza de Drew. ¡Uy, cuidado! Está en las cuerdas intermedias. El récord, arriba está ahora Drew. Superplex de Corbyn que se gana brutalmente a Drew McIntyre. ¡Estado, estado! Lo cubre con un brazo, se le tiene encima, uno, dos, y levanta el hombro derecho a tiempo, Drew McIntyre. Amigos, yo no soy brujo de su brujita mágica. No sé lo que va a pasar, pero les puedo decir que el combate que nos está regalando el rey Corbyn merece ser absolutamente. Miren esto, qué maravilla. Absolutamente aplaudido por nuestro universo de WWE. ¡Ese hombre vale oro, como su corona! No, es uno de mis favoritos, pero el hombre está demostrando que no solamente sabe hacer más ramusias, ha venido bien armado a esta lucha el rey Corbyn, y ha estado a punto de ganarla. Cuidado, cuidado con nuestras caras de Drew McIntyre. Cuando ya se siente completamente perdido, es cuando saca lo mejor. Todavía le queda más. Derecha. Responde Drew con otra derecha, derecha del rey Corbyn. Atada en la zona media del hombre que aspira a ir a Resemenia. Llamado Rey Corbyn. Derecha para Drew, patadita en la zona media para el rey. Derecha en la cabeza, bachetazo en el pecho para él. Impulsa Drew. ¡Viene! Lo cargan y seis pies bajo tierra. ¡Se va, se va! Puede ser todo para ir encima del rey. ¡Todo! ¡Tampoco! 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 Oye, Carlos. Esos no fueron sencillos. Se fueron como 28 mil pies. Parece que ahora MVP quiere estar más cerca para darle un poco más de ánimo al rey Corbyn. Claro, viste, no se trata de vencer a McIntyre. Se trata de sacarlo del camino. ¡Agarra esto! ¡Elimina! Le está ofreciendo el bastón. ¡Qué demonios! ¡Eso no importa! Lo importante es sacarlo del camino, no que lo venza. Lo he dicho mil veces. Lo acaban de armar con un objeto contundente al rey Corbyn. Se agacha a Drew McIntyre, falla al rey Claymore. Me parece que va a ser todo para el rey Corbyn. Encima lo enganche. Uno, dos, y hace puente y todo para conseguir la cuenta de tres. Y gana Drew McIntyre. Y va para WrestleMania y va a render a Bobby Lashley por el título de WWE. Sin embargo, Carlos, esta lucha no era para el retador número uno, sino sacar del camino a McIntyre. Era la tarea. No lo lograron, pero bastante blandito que quedó. Y eso puede favorecerle bastante a Bobby Lashley. A pesar del gran esfuerzo que hizo Rey Corbyn. Yo creo que ese fue un grave, gravísimo error en haber aceptado la oferta de MVP. Falla y luego no falla con la Claymore, Drew McIntyre. Yo creo que sabiendo lo que estaba en juego, sin importarle el combate, lo hizo todo. Incluso trataba de usar el bastón, pero no le funcionó, no fue su noche. Ahora, eliminar a Drew quiere decir borrarlo del mapa para que no llegue a ser el rival de Bobby Lashley. Me parece que sí hay mucho temor en el campamento de Lashley hacia Drew McIntyre. Bueno, Carlos, algo te puedo decir. Será una lucha para la historia. Estos dos hombres lo harán absolutamente todo en WrestleMania 37 para cimentar sus nombres y sus legados. El campeón todopoderoso de WWE Lashley contra el guerrero escocés Drew McIntyre en la primera noche de WrestleMania. Cinco días te quedan, cinco días le dicen Drew. ¿Quién va a sacrificar más? Hey, Manana, step on down. ¡Vamos a sacrificar más! ¡Vamos a sacrificar más! ¡Vamos a sacrificar más! Mis buenos palas mayulleros, WrestleMania está aquí, finalmente han llegado dos noches perboletas de acción. Y de la división en español del WWE, queremos felicitar al embajador global del WWE, Tyro Sonil, por haberse hecho acreedor del Warrior Award, un premio que fue diseñado para honrar el espíritu inquebrantable del último Warrior. Este premio se lo otorga, amigos, a las personas que muestran a lo largo del camino fuerza y perseverancia y además viven sus vidas con valentía y con compasión. Cosas todas que describen perfectamente bien al último Warrior. ¡Felicidades Tyrus O'Neill y felicidades a los miembros del Salón de la Fama de WWE Clase 2020 y Clase 2021! WrestleMania, repito, dos noches de acción de Kandanga con Burrundanga, 10 y 11 de abril a las 8 horas del Este Cinco Pacífico por Pickup dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y esto es parte de las sorpresas que les tenemos preparadas. Amigos, Drew McIntyre tendrá la oportunidad de su vida cuando rete al todopoderoso campeón Bobby Lashley por su campeonato de WWE la primera noche de WrestleMania. La ganadora de la Batalla Real 2021, Bianca Belair, retará a la campeona femenina de SmackDown, Sasha Banks. ¿Terminará siendo la superlativa de WWE más jefa que la propia jefa en WrestleMania? Damien Priest y Bad Bunny se cansaron de Nis y John Morrison y mucho más ahora que le redecoraron el Bugatti al conejo humano y luego lo atacaron a traición. ¿Qué pasará cuando el arquero de la infamia y el ganador del Grammy, Bad Bunny, se enfrenten a los autores de Hey, Hey, Hop, Hop? Los 11 veces campeones en pareja de The New Day pondrán sus campeonatos de por medio cuando se enfrenten al fenomenal AJ Styles y Omos. Esta será la primera vez que el colosal Omos vea formalmente acción en un combate dentro del ring en WWE. También sabemos que Cesaro se enfrenta a Seth Rollins. Esta se ha convertido en una de las rivalidades más cruentas de SmackDown en la actualidad. ¿Podrá Ronnings evitar ser puesto a girar por Cesaro? Y veremos una reyerda entre equipos la primera noche de WrestleMania. Dos equipos comenzarán en el ring. Una vez que un equipo sea eliminado, otro equipo entrará y esto continuará hasta que todos los equipos hayan entrado y solo quede uno en pie. Ese equipo pasará a enfrentarse a Nia Jax y Shayna Baszler por los campeonatos femeninos en pareja la segunda noche de WrestleMania. WrestleMania, Braun Strowman ha sido insultado incansablemente por Shane McMahon. Ahora, en WrestleMania, Strowman le pondrá las manos encima a Shane McMahon dentro de una jaula de acero. La única manera de ganar es por conteo de tres, rendición o escapando de la jaula. ¡Ay, mayuya! Amigos, ¿y a qué profundidad en el invierno descenderá Randy Orton cuando se enfrente a The Fiend el domingo 11 de abril en la segunda noche de este evento de dos increíbles jornadas WrestleMania? Rhea Ripley retará a Asuka por su campeonato femenino de rock. ¿Será una noche de pesadillas para la emperatriz de mañana? Y será una pelea con tambores nigerianos la que sostenga a Polo Cruz y Vicky por el campeonato intercontinental. Durante meses, Sami Zayn ha batallado contra las conspiraciones que, según él, han existido para su carrera en WWE. Pero ahora, la superestrella paranoica se enfrentará a Kevin Owens en WrestleMania. ¡Oh! Y la sensación de YouTube, Logan Paul, estará en la esquina del maestro de las estrategias, Sami Zayn. Las ganadoras de la revierta entre equipos de la primera noche de WrestleMania se enfrentarán a las campeonas en pareja de WWE, Shayna Baszler y Nia Jax por sus títulos en la segunda noche de este épico evento de dos jornadas. ¿Quiénes serán las retadoras? El pana favorito de todos, Riddle, defenderá su campeonato de los Estados Unidos contra el guerrero celta, Sheamus. ¿Vendrá el campeón a la lucha en su potro con ruedas? Y tendremos una triple amenaza por el campeonato universal. Las probabilidades no están a favor del jefe tribal. Roman Reigns podría perder su título sin siquiera estar involucrado en la decisión final. ¿Quién saldrá de WrestleMania con el título? El jefe de la mesa, el líder del movimiento del sí o la superestrella, categoría R. Amigos, no lo olviden, dos noches increíbles de acción en WrestleMania, noche 1 y noche 2, 10 y 11 de abril a las 8 p.m. hora del este, 5 pacífico por pick-up dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y no olviden que el panorama completo de WWE podría cambiar en WrestleMania. Pero que no fonde el pánico, porque aquí estaremos en WWE Español, relatando todo lo sucedido en WrestleMania y todo lo bueno que ocurre en WWE. Yo soy Marcelo Bayoullaman Rodríguez. ¡Como la América!